Es un gusto enorme estar con ustedes hoy en la Cumbre Internacional de Medio Ambiente dirigida a la niñez con el fin de promover prácticas cotidianas enfocadas en la protección y en la preservación de nuestro entorno. Mi vocación más profunda es la de ser educadora. Durante mis años como profesora de literatura, una de las obras que más me gustaba trabajar con los estudiantes era Pedro Páramo de Juan Rulfo y me gustaba porque todo transcurría en un caserío, en Comala. Quienes llegaban allí encontraban un pueblo del que ni aún los que ya no estaban se querían ir porque era el lugar de su pertenencia, era el único lugar sobre la tierra que podían considerar propio. Ese lugar les daba identidad. Ellos eran Comala y Comala era su continente y su espacio. De la misma manera, los nuestros y muy nuestros, Benjamín Carrión, José Antonio Campos, Antonio Preciado, han cantado a esta nuestra tierra ecuatoriana, solo por mencionar algunos de los escritores que la amaron y lo expresaron así. Trasladando Comala a este momento, Ecuador produce en mí la misma sensación de pertenencia. Es mi identidad, es mi hogar, es mi raíz más profunda. Y cuando algo nos pertenece, como esta tierra nos pertenece a nosotros, pretendemos que se mantenga hermoso, limpio, limpio, sano y para eso estamos convocados hoy aquí. Este evento es un espacio para reflexionar sobre la conservación y el uso responsable de los recursos naturales como principio vital. Cultivar ideas sobre las acciones que podemos realizar diariamente para mantener ese espacio lleno de vida y luego actuar. De nada nos sirve la reflexión sin la acción, de nada nos sirven las grandes ideas sin ponerlas en práctica. Las prácticas ecológicas de plantar un árbol, de reciclar desechos, de reutilizar materiales, de cuidar los recursos, que los recursos naturales no consisten solamente en conservar lo que tenemos, sino que implican también un acto simbólico. El símbolo de negarnos a que la vida se irrespete. El símbolo de que reafirmamos nuestra esperanza en el futuro, el símbolo que revela que aprender es mucho más que abarcar conocimientos, es cuidar nuestro lugar, desarrollar valores, vincularnos con los que nos rodean y demostrar el amor suficiente para pensar en las personas que como Gustavo vendrán a ocuparlo. Amo mi país, mi lugar, mi pertenencia, mi comala, mi quito, mi loja, mi guayaquil, mi amazonía verde, mis cumbres nevadas para que sigan siempre así, nevadas, mis costas que sigan limpias, claras, azules. Quiero que cada día sea un lugar más verde, más respetado, más limpio, en el que la vida se renueve, en que el sabio ciclo de la naturaleza pensó para nosotros. Lo mismo quiero para todo el planeta, porque si no logramos esta unidad, esta conciencia verde, difícilmente podemos alcanzar un cambio verdadero. Gustavo, Gusi, mi compromiso es cambiar mi estilo de vida, comer sano, dejar cada día menos huella ambiental, pensar muchas veces antes de comprar algo si realmente lo necesito, mirar, leer las etiquetas y evaluar lo que estoy comprando. Un secreto, te paso también un secreto más. Nuestro aliado en esta tarea, en la tarea del Ministerio de Educación, en la tarea del Ministerio de Ambiente, en la tarea de todos como ecuatorianos, es Rafael. ¿Sabes quién es Rafael? Rafael es el presidente de la República. Y te quiero contar que cada uno de los gabinetes, que es una reunión muy grande donde estamos todos los ministros, está Marcela, estoy yo y están todos los demás ministros, él nos pregunta qué estamos haciendo por el ambiente, cómo lo estamos cuidando, cómo estamos educando a los niños en el Ecuador para evitar que haya mayor deterioro. Y siempre pensamos en que a quienes hay que educar es a los adultos, no a los niños. Por eso el Ministerio de Educación no solo hizo cambios en los ejes de su currículo. Planificó una nueva Educación General Básica y un nuevo bachillerato que contemple como uno de sus corazones el ambiente, la protección y el respeto por el ambiente, por esa tierra que queremos, por esa pachamama. Ese Ministerio de Educación que está reorganizando la oferta pública, que está promoviendo la eficiencia en el uso de recursos, que quiere hacer y llevar adelante acciones absolutamente concretas, como por ejemplo, que en ese reordenamiento de la oferta pública haya menos traslado de personas de un lugar a otro y por lo tanto menos gasto en combustible, menos impacto en lo ambiental de un determinado territorio, porque evita justamente el traslado de las personas para buscar una escuela para llegar hasta ella. Porque estamos promoviendo la siembra de árboles en las unidades educativas del milenio y cercas naturales, cercas vivas, en lugar de exceso de cemento en nuestras nuevas unidades educativas. Porque más de 40 de los servicios que el Ministerio le brinda a la ciudadanía a partir del mes de diciembre, trámites, impresiones que antes se hacían con papel, desde enero se harán en línea, eliminando la mayor cantidad, el mayor volumen de trámites del Ministerio de Educación, resolviendo de esta manera un impacto bastante importante que antes provocábamos. Porque promueve, por ejemplo, programas como Muyu, fruta, comida, semilla sembrada, como una forma de generar huertos orgánicos en las casas y en los centros educativos. En fin, porque tiene una larga lista de acciones, de proyectos, de programas para impactar en el ambiente desde nuestro quehacer como educadores. Les expreso hoy mis deseos a todos los niños y jóvenes que visiten CIMA Kids, que se convierta esta en una oportunidad para cambiar hábitos, para adquirir aprendizajes, que se convierta en una actividad de reflexión familiar, que los docentes puedan transformarlo en una oportunidad didáctica vivencial, que toda la sociedad aprenda del empeño y del compromiso de los niños y las niñas que acudirán a esta cumbre. Sean ustedes igual, que en la rueda de prensa no puedo dejar de mencionar mi agradecimiento a Augusto, a María Sol, por brindarnos esta su casa. A Gustavo, a José Javier, a Eduardo, por su iniciativa, perseverancia y creatividad en el desarrollo de esta idea. Pero sobre todo a Marcela, quien con su entusiasmo logró enamorarnos de este proyecto. Hay muchos ministerios con los que educación interactúa, prácticamente con todos, pero hay tres con los que rescato la interacción por su importancia sobre los demás. salud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y obviamente el Ministerio de Ambiente. Hoy, nuestro lema como país es Ecuador ama la vida. No podemos entender amar la vida sin amar la naturaleza. Muchísimas gracias a todos y a todas.